Durante tres días se realizó en Iquique el Torneo Internacional de Verano de Volleyball Playas, Arenas de Cabancha, que organizó la asociación de esa disciplina con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Iquique y de la Corporación Municipal de Deportes. Luego de intensos partidos jugados en Cabancha, los tres primeros lugares fueron los siguientes. En Damas, el primer lugar fue para Brasil, para la dupla Sousa Mota. El segundo lugar, Antofagasta, representado por Escudero y Donoso. Y el tercer lugar para la dupla iquiqueña Bustos Canedo. En varones, el primer lugar fue para Bolivia, con la dupla Pérez Canedo. El segundo lugar se lo llevó a Arica con Joyce Piccolini y Jordan Rojas. El tercer lugar lo obtuvo otro equipo de Bolivia, representado por Rodrigo Pérez y Fernando Escudero. El presidente de la Asociación de Volleyball de Iquique, Eduardo González, destacó la participación de árbitros internacionales. Además, el nivel de los equipos bolivianos, que a pesar de su situación geográfica, cuentan con estadios de arena donde entrenan y se perfeccionan, hasta lograr un excelente nivel deportivo y competitivo. Este torneo internacional de verano ya es tradicional en Iquique y está inserto en las actividades de verano que apoya la ilustre municipalidad de Iquique.